Atentos, en esta serie sorteamos una consola retro mini, con aspectos Game Boy pero con la que podrás jugar al joven Adventus y a muchos juegos más. Para participar solo tienes que suscribirte, dejar un like en el episodio y dejar un comentario. El sorteo se enliza cuando acabe la serie. ¡Mucha suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, estoy jodido porque en el desfilador y entrenador ese tengo a Carlos Ramos dormido, a Baiseva dormido con 23 PS. Así que nada, voy a curarme, no me la riesco. No me llores más porque me jode mucho lo de Rebeki, que contaba con Rebeki. Yo no me he ido a curar, o sea, yo voy a directamente a capturar Pokémon de la ruta. Que mayor eres, ¿no? Escuchame, increíble. Vale, primer Pokémon de la ruta ahí es. Nada, me lo cuenta, ya lo tengo. ¡Era un puerco, tío! Venga, te espero. Pero es que, madre mía, es que no puedo avanzar sin que me salgan Pokémon. Es que soy clemente contigo, ¿eh? Venga, voy a hacer un combate contra un entrenador de estos mientras te espero, ¿vale? Venga. ¡Line 1! ¡Ay, mi nevado que está muerto! Vale, vamos con Excavar. Ahí está, Chapo de Golodo, me da igual. Excavamos, vale, fuera. Carramental, ahí está. A ver, Enx, yo tengo a Manectric al 5. Yo tengo que dejarlo en el PC todavía, Manectric. ¿Cómo, cómo, cómo? Tú tienes a Dratini al 50, que se está baneado. Uf, tío. Vale, fuera. ¿Mi Manectric está baneado al 5? Claro, claro. ¿Y mi Gengar está baneado? No, Gengar no. No, porque es un trato que hicimos, pero a ver. Qué rico suena eso. Qué rico suena eso. Pero el Manectric está bajo la misma legislación. Es verdad, es verdad. Que el Dratini. Vale, buenísimo. Si no tendrías tú un Pokémon más que yo. También tengo que decirte que he sacado entonces a Lucas, que es el Pidgeot, ¿vale? Voy directamente para allá, para el desfiladero. ¿Has comprado pociones? ¿Por qué he valido ese rollo? ¿Compraste Malvarona? Creo que sí. Vale. Hoy se vienen cosas interesantes, ¿vale? Para que no lo sepas, se viene Piedra Pelotijera muy ultra extremo, muy importante. También se viene un reto, que no sé si lo haremos en este capítulo, no sé si dará tiempo. Para conseguir un Squirtle que es un salvavidas en el fucking gimnasio. Madre mía. Vale, estoy en el desfiladero. Vamos a hacer el primer Pokémon de no sé qué. Espérame que yo estoy haciendo un combate. Venga, te espero. Vamos con Ray Burbuja. Vale. Hostia, me saco en Mika, cuidado. Vale, fuera crítico. Vengo mal. Vale. A ver. Vamos a ver experiencia y ahí está. Vamos a por el primero. Venga, primer Pokémon de ruta, que es un... Un... Namel. Namel. No puedo usarlo. Huimos. Primer Pokémon de ruta, que es un... No lo quiero. Spoink no lo quiero. Spoink. A mí no me gusta, quédatelo si quieres, yo paso. No, voy a por el segundo yo también. Segundo de la ruta, que es un... Namel. Spoink. Va a salir otra vez. Pues te lo tienes que comer. Si ahora es cabrón, voy a hacerle persecución. Segundo de la ruta, ¿es...? Es muy eficaz, tío, es tipo psíquico. ¿Te lo has cargado? ¿Te lo has cargado? Le he hecho persecución sin querer. Yo pensaba que era el tipo normal. Pero tú, como va a ser... Madre mía. No me acordaba, yo pensaba que Gramping era psíquico. No me acordaba, o pensaba que era tipo... Really, nicked. Lo he matado, tío. ¿Qué? Sin Aguil. No. ¿Qué coño ha pasado? Macho. No, no, bro. Sí. No, bro, eso está feo. Me da igual. Bro, eso está feo, tío. Macho. Bro, eso está feo. Eso está... Un momento, seguro que esto es nueva ruta, desfiladero, ¿no? Sí, es desfiladero, nueva ruta. Es que escúchame, hermano, eso está muy feo, tío. Me da igual, me da igual. Rebeki, podría haber vuelto mi Rebeki. Podría haber vuelto mi Rebeki, tío. Pues ya no puede volver. ¡Ultra bola! Una. Dos. Eso está muy feo, tío. Eso ha sido una falta, ¿eh? Guapo. Eso ha sido una falta. Macho. Macho, hace así, macho. Mira, 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 mira. Es que estos dos culacos tienen que ir hacia dónde está su dueño. Vamos para allá. Este macho se va a llamar... Un Cleidon. ¿Qué más más? Ryuta. Un saludo azul al suscriptor o suscriptora que se lleva este pedazo de mote. Espérate que no he puesto la derrota. ¿Otro Cleidon? Ryuta. Joder, qué pesada. Me han tirado hiperrayos, tío. En spam hay muerte, chaval. Madre mía. Un Macho se viene. Es un puerco, tío. Un momento. ¿Qué más me podría haber? Vale, vale, un momento, un momento. Y si consigo yo más revivir y revivo a mi Macho... No puedes porque ya lo tengo. Eres un cabrón, mal amigo. Tú me declaraste la guerra y yo te la voy a ganar. Es un malísimo. ¿Qué más me podría haber salido? No me sale nada más que el Spawn, que el Númer y el Macho. Supongo que habrá un poco como un raro de ruta, pero que no me sale. Evidentemente porque es raro. Ahí está. Pues nada. De momento... Joder, hermano. Hermano, hermano. Es que escuchame. Después de ese pequeño cortecillo, vale, eh... Hostia, ese estoy jodido. Vale, vamos con... Ako. Había leído gole, es un gloom. Vale, vamos con un doble filo. Ese tenía antes también un... Doble filo, fuera, madre. ¿Qué más ha hecho avalancha? Él se triunfa en la vida. ¿Qué pasa? Misandlas quiere aprender danza espada. Venga ya, hombre, qué pesado eres, tío. Danza espada y excavar. Tengo el gimnasio hecho. Joder, hermano. Mal terremoto de entre las Andlas. Ruta 112. Vale. Estamos aquí. Pueblo la bacala. ¡Hala! Me voy a pegar el sol, ¿no? Aquí. Está increíble. Vale, Enx, Enx, stop. Espérate. Voy a comprar mis dos supermociones. No, 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 no. Lo importante es que me pongo tijeras ya de ya. Venga, va. Vamos para allá. Esto es clavísima. Esto es puto clave, Enx. Esto es lo más clave del mundo. Esto que es para el huevo en teoría de guayna, pero que luego no es de guayna, ¿no? Sí. Por favor, Cristo, venga. Y dice que es clave. A ver. Jesús, déjalo en comentarios. A ver qué elimina. Venga, vamos. ¿Qué puede salir de ahí? ¿Estamos? Estamos. Vamos para allá. Piedra. Piedra. Papel o tijeras. Uno, dos, tres, ya. ¡Ya! ¿Qué has sacado? Tijeras. Me cago en mi puta estirpe, papel. ¡Vamos! ¡Victoria! Toma ya. Vámonos. Pueblo Lavacalda. No hay nada más relajante que ganar piedra, papel o tijeras. Qué guapo está Pueblo Lavacalda. Está súper cambiado, ¿eh? ¿Sabes lo que ha ganado? Hola, mira. Tengo este huevo. No me lo digas. Lo tengo cubriendo con arena calentita para el Pokémon que hay en el escenario siga creciendo. Pero yo no puedo ocuparme de él. Vale, sí. No tengo hueco. Vale, no pasa nada. Te hago hueco ahora mismo. Rhynault. In the moment. Para, para, para. No lo metes todavía en el equipo. ¿Por qué? Porque no sé si la run que tienes actualizada o no. De todos modos, te digo el Pokémon que es. A ver, venga, dímelo. Un Charmander. ¿Qué? Es un puto Charmander, Enx. Te lo juro, es un Charmander. De no es coña. Y a Charizard del mi equipo. Se viene. Se mamó. Es un puto Charmander. ¿Me cojo al huevo o no? ¿Qué? ¿Me cojo al huevo o no? Todavía no. Mañana te pasa la run y la actualiza rápido, ¿vale? Ahora mismo no puedo. Vale, no pasa nada. Vale. Bueno, de momento tengo a Machop en el equipo. A mí que dio ruta. Que, bueno. Lo voy a debelear así mientras estamos aquí, mientras Oscar llora. Es. Y lo voy a poner más o menos a nivel de los demás. Vámonos. Vámonos rapidito. Venga, voy. Un segundo, que evoluciono al Machop por lo menos. Yo estoy yendo para Portugal, ¿vale? Tiro vital. Está mal. Me voy a quitarle. Mopsi. Qué cabrón, tío. Qué cabrón. Tío, qué mala gente. Eres que puerco, ¿eh? Este Pokémon me suena. ¿No será este Pokémon un Machamp? La putísima ira de mi alma caerán. Al 42. Es que es el nivel máximo. O sea, el mínimo que tengo en mi equipo, ¿vale? No, nos tendríamos que poner sobre el 47 para el gimnasio. Oye, ¿qué dices? Sí, sobre el 47 más o menos. C, vamos. Vale, vamos a ponerle corpulencia. Vamos a chetarlo a muerte. Profecía fuera. Es el turbo desactivado. Ah, bueno, para esto sí, claro. Porque esto no es pedro tijera. Esto es el que lo haga antes. Vale. Vale, entonces el turbo desactivado. ¿Por qué, coño? Sí, sí, sí. A ver, si es una carrera, tú todo desactivas. Y las animaciones, eh... Vamos a estar al gimnasio, ¿eh? Es que sigo en la bacalda. Espérate que ya ahora voy. Yo estoy en Portugal. Vale, ponme para allá. Señores. Nada, pero que... Nada de turbo, ¿vale? El que se acabe, el que complete antes todos los entrenadores y vaya a reclamar el premio, se queda con el Pokémon que se deberá quedar. Los combates son muy difíciles. Nada de turbo en ningún momento. Ni para ir... Nada de turbo. El premio es un pedacho de Squirtle. Vale, entonces, entre 2-1 entramos, ¿vale? 3. Nada de 3. 2. 1. Ya. Ya. Vale, nada de turbo, ¿eh? Nada de turbo. Vale, vamos para allá. En casa nos dan bebida desde el final del día, guay. Venga, te voy a reventar. Venga, 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 venga. Estoy súper tenso. Nada de turbo en ningún momento, ¿vale? Nada, en ningún momento. Pensaba que era más fuerte. Yo también. Pero hostias. Vale, entonces esto es carrera a muerte. Vamos, vamos, vamos. ¡Bien! Vale, estoy yendo a muerte, tío. Nada de turbo, ¿eh? Nada de turbo. No estoy tocando el turbo. Madre mía, es que lo malo es que... Oh, el repartir experiencia lo tengo yo puesto, tío. Yo también. Y tarda la vida. No vale apagarlo, ¿eh? Que si no... No, no, no se vale apagar, no se vale apagar. Estamos igual. Lo tenemos los dos activados. Buah, chaval. Joder, estoy súper tenso, tío. Vamos para allá. ¿Ya te has cargado uno? No, todavía no. Sí te lo has cargado, cabrón. Entonces, ¿para qué preguntas? Sí te lo has cargado, cabrón. Me lo vas a ganar, tío. Vamos. Hostia. Cazopicho, chaval, con agilidad. Vamos. Vámonos. Aquí tienes que poner música de carrera, ¿eh? Ya, 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 tío. Está ganando el nivel. No subas ni... Vale, vale. Sí te lo has ganado, tío. Que serás puerco. Ya vas por el segundo entrenador, tío. No, que va, que va, que va. Estoy contra el pitjot. Me lo acabo de cargar. Buah, qué cabrón, tío. No, no, tú ya te lo has cargado, que estabas ahí subiendo de nivel. Mierda, sube a nivel uno. Vamos, vamos. Hola, chaval. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Bajo en el segundo. Mierda. Corre. ¡Corre! ¡Ah! Es mal que pasando por al lado me pillaba y no me ha pillado. Vamos. Aquí tienes que poner... ¡Hostias! ¡Ay, qué bicho! Vale, ¿por dónde vas? Lo subo de nivel, lo subo de nivel. Me cago en la puta. ¿Por dónde vas? ¿Por cuál vas? Por el último. Y una polla. He tenido... Alguien quería aprender Hidrobomba y le he dicho que no. Le he dicho que no. Creo que era el Gyarados. ¿Tú eres tonto? He esperado mucho tiempo. Eso lo puedo... Tengo... Mierda. Estoy jodido, ¿eh? Joder, hermano. Qué suerte tienes, tío. ¿Por dónde vas? Dímelo, dímelo. Se me es sincero. Venga, voy por el primer Pokémon del tercer, tío. Yo igual. Cabrón. No, que voy a cargar. ¡Cabrón! Sharpedo fuera. Vas por el primero, ¿seguro? Te lo juro. Está subiendo todo de experiencia, tío. Ya ves, tío. Ya ves. Vale. Segundo Pokémon. Espérate. La carrera acaba en cuanto se hable con el tío, ¿o qué? Sí, sí, sí. El primero que reciba al... ¡Segundo Pokémon! ¡No, cabrón! Lo he aguantado. Te lo has ganado tú. Te lo has ganado tú, cabrón. Vamos, vamos, por favor. Vale, no suba de nivel. Me da suda. No suba de nivel. Te lo has ganado tú. No me lo puedo creer el paso, tío. Tercero. El tercero es... Vale. Vamos. Vamos. Revienta. Revienta. Please, please, please. De un golpe, please. No, chaval, mierda. ¡Oh, shit! ¡No! ¡No! ¡Caramba! ¡No, no! ¡Que me vas a decir golpes! ¡Ya vamos el tercero! No, pues te lo has ganado, te lo has ganado. Ese es tuyo, ese es tuyo, cabrón. Bueno, qué mala suerte he tenido, hermano. ¡Vamos! ¿Por dónde vas? Ah, todavía me falta el Pokémon, tío. ¡Qué asco, hermano! Está subiendo de... Nada, nada, nada. Tuyo, 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 tuyo. Tuyo, tío. ¿Serás cabrón? ¡Qué perro, tío! Por nada, por nada, ¿eh? ¡Ah! ¡Compátenme más interesantes! ¡Es cuero! ¡Sí! ¿Qué, qué? Casi me vende un refresco por 30.000. ¡Ya tengo al Squirtle! Eh, espérate, espérate. Vale, es tuyo, es tuyo, por un momento. Uh, pero ahora digo, ¿dónde está? Espera, 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 espera. Cuando te ha dicho que qué, ¿ya te lo había dado? ¿Cómo, cómo? Cuando te ha dicho que qué, ¿te lo había dado? Cuando he dicho que qué, ha sido después de dármelo que me ha ofrecido un refresco por 30.000. ¿Qué, has estado puntito ahí, eh? Porque la hoja aguda ha sobrevivido un Cloyster, tío. Si no me lo llevaba. Ya, yo igual, ¿eh? Porque se ha quedado mitad de vida. ¡Tengo Squirtle! ¡Sí! Vale. Ahora tengo que decidir. Ahora tengo que decidir. Eh, bueno, para el siguiente episodio... Buena suerte, tío. Dejaré, dejaré al Velosome en la caja. Que no va a hacer nada en el gimnasio. Y levelearé a Squirtle para tener un Blast Toys. Y en caso de que no me muera nadie en el gimnasio, pues... Ya veré cómo meto al Velosome. Y en caso de que muera alguien en el gimnasio, pues meto al Velosome y ya está. ¡Uf! ¿Cómo la llevas? Pues, sinceramente... Sinceramente... No muy bien del todo. Te ves jodido ahora mismo, ¿eh? Sin el Charmander y sin el Squirtle. ¡Madre mía! Sin el Charmander y sin el Squirtle. El Team Seamos remonta de nuevo. Bueno, si te soy sincero, puedo hacer una captura. ¿Dónde? Puedo hacer una captura y es en la zona de la izquierda del todo. En ruta 118. ¿Ese cuál es? En la de los Alpes que donde mataron al Loudre. Donde el Loudre me mató al Guiara 2. Así que ahí puedo capturar un Pokémon de tipo agua pescando. Pues prueba. Y el primer Pokémon de la ruta... Ese Squirtle era mío, hijo de puta. Es que más... Es que más... Es que más han aprendido ataques, más subido de nivel y todo, tío. Madre mía. Qué putada, ¿eh? El primer Pokémon de ruta es un... Magikarp que ya lo tengo. Vale. Pues nada. Vale. Otro Magikarp. Los Magikarp los dejo. ¿No cuenta como Pokémon? ¿Sabes lo que te digo? No, no. Si ya lo tienes atrapado, no cuenta como vuelvo a un de ruta. Vale, Magikarp. Vale. Capturaré más tarde ahí. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Dime. Voy a ir a Petalia. ¿A Petalia? ¿Ahora? Ahora Petalia. ¿Aquí? A capturar ahí. ¿A pescar? Claro. ¿A pescar? Tengo que quedarme en la zona donde pueda pescar algo. Tú tienes Pokémon... En si solamente tienes caña vieja, te van a salir Magikarp. No. ¿Cómo que no? Bueno, a ver, te puede salir un Tentacul. Que me vendría bien. Que sería muy sucio por tu parte, pero bueno. Muy sucio como el Machan, ¿verdad? Por ejemplo. Tan sucio como el Machan, pero igual, igual. Pues yo te doy a Tentacul y tú me das Machan. No. Entonces, ¿qué te quejas, pazo de puerco? Ahí está. Vale, Spoint. Nada, nada. ¿Puedo coger el huevo? Creo que no. Cachillis. Vale, primer Pokémon de ruta, que es un... Magikarp. Joder, tío. Con los Magikarp, hermano. Joder, pero no se puede acceder a la piscinita de la Watermal. No. Yo quiero pasar. Están ahí los abueleques en plan... ¡Sácalme de aquí! Estoy atrapado. Solo salen Magikarp, tío. Te jugaré que salen otra cosa, tío. Salen a veces Tentacul, pero poco más. Tentacul me vendría bien, tío. El Pokémon que sea... El Pokémon que sea... ¡Golden! Un Golden, ¿eh? Pues un Seeking... Ojo, cuidado. Te viene bien. Te viene bien. Vale, pues, ¿eh? Hostia, no. O sí. ¿Por qué? ¿Me puede decir tu equipo Pokémon, ¿eh? A tío, te lo voy a decir. Lo voy a ver editando luego, crack, así que... Bueno, pues luego lo verás. Mientras tanto te jodes. Eres un puerco. Eres mala persona. Vale. Me quiere hacer pupita. Me quiere pegar. Vale, se va a llamar Joan Artés. Artés con una S, ¿eh? Artés. Con tilde en la E. Y con una S al final. Que es un pedazo de crack. Que nos hizo un dibujazo de Milotic. Que nos lo ha hecho cuando ya estaba muerto. Pero claro, él no lo sabía todavía. Así que, bueno, en fin. Un salvazo. Muchas gracias. No hay tilde en la selección de mote, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Artés. Artés. Y mejor está cuidando un huevo en el baldeario. Ojo. Vale. Pues Enz. Tengo un Charizard. Tengo un Machamp. Tengo un Blastoise. Malísima, malísima, tío. Y tú tienes un reto por delante en el próximo gimnasio. Ya, tío. A ver, en teoría. El Seeking te va a ayudar. Te va a ayudar bastante. A ver, el Seeking sí. Voy a reestructurar mi equipo. Está bastante bien. Pero es que me da igual. Enz. Es que me da igual porque yo tengo que hacerme un equipo sabiendo que luego me tengo que enfrentar a ti. A mí es que yo es que nunca lo pienso realmente. O sea, con lo que vaya voy ya está. Así te ha ido el combate de antes, crack. A ver, es que ahí no tenía elección realmente. Estaba jodido igual. En fin. Guapetón. ¿Qué te parece si dejamos el episodio de hoy por aquí? Te déjame que estoy llorando a ti. Anda. O podemos hacer una cosa. Podemos hacer un par de combates o tres de dentro del gimnasio. Y así tanteamos un poquito los niveles y tal. Para el próximo episodio y leveleado para el líder. Pero tú vas a llevar al Charmander y al Blazix y al Blastoise para el gimnasio, ¿no? Para el gimnasio, para el líder, sí. Al Charmander a lo mejor, a lo mejor, no. No lo sé. No porque realmente me viene bien llevar al Cameru. Que sería por el que lo cambiaría. Porque tiene Escavar y Avalancha. Pero eso. Al Blazix sí. Pero bueno, de momento. Quiero tantear un poco los niveles. Porque si no, para el próximo episodio vamos a estar fastidiados. Vale, vamos a hacer una cosa entonces. A ver si te parece bien. A ver. Voy a ir hasta Portual. Estoy en Portual, ¿vale? Lo que tenemos que hacer, Enx. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer, que es muy importante. Es... Yo tengo que prepararme. No sé si tú tienes que hacer algún tipo de preparación. La verdad es que no. Yo ya estoy preparado para ir a Murti. Vale, entonces el que tiene Yoros soy yo, ¿no? Sí, Yoros máximos. A ver, Yoros máximos, te digo yo que no. Parece un hechizo de esto de Harry Potter. Yoros máximos. Yoros máximos no, porque a ver. Sinceramente, mal equipo no tengo. Lo malo es que para este gimnasio voy con mucha desventaja. Con mucha. Entonces, eso es lo que realmente me da cague. Tengo que ir a Pardal. Tengo que ir a Pardal para enseñarle Hidrobomba. ¡Ojo! Que yo cuando tenga mi equipo Pokémon entero, tengo ese más corazón para... Tengo una. Para enseñarle algún ataque chulo a... Vale, socio. Pero me lo dice cuando te pregunte. Yo voy a entrar al gimnasio a verlo. Ahí está. Venga, lucha tú si quieres contra un entrenador y yo mientras tanto voy a... ¡Ojo! ¡Está ardiendo! Hay que luchar contra todos los súbditos, ¿eh? ¡No, tío! Sí. ¡Qué pesado! Estamos luchando contra el primero. ¡Qué pesado! ¡Makargo! Vale. ¿A qué nivel? Nivel 40 vamos con... Nivel 40. No hay nada del otro mundo. De un momento. Escavar. Fuera más cargo. Subimos de nivel. Perfecto. Y me voy a sacar a otro más. Amnesia. Me da igual. Fuera. La verdad es que tengo un muy buen equipo para cargármelos, ¿eh? No me voy a quejar para nada. Ahí está. Y ganamos al primer Fogonero. Continuamos. Vale. Vamos por aquí. Y ahora. ¿Es aquí? Vale. Este está aquí. ¡Qué clión! Vamos con onda Ignea. Cambia el tipo de fuego. Y ahora avalancha. Lo fallo. Ya por Dios. Hostia. No me falle dos veces seguidas. Cuidado. Pedrada. Pedrada. ¡Cero, cero! ¿Qué ha pasado? 6-6 de vida. Joder. No ha muerto. 12 KT, tío. Escúchame. He fallado dos avalanchas seguidas. Y me ha metido finta crítico el puto Kekleon. Y casi me ha metido. ¿Cero quién era? El cámaro. Un rayo burbuja. Y fuera Kekleon. Madre mía, tú. Que me revienta el alma. Vamos con Zeb. Mi querido Sandlash. Y tú. Va para abajo. Oja, magia. No, no, no. Pues es por aquí arriba. Y aquí. Vamos. Vale. Ahí está. Esto está ocupado. Es que no lo... Agilidad y... No. Relevo. No. Cuchillo. Ablancha. Vale. Cuchillada. Mandición. Cuidado. Vale. Fuera. Macargo. Vamos con Excavar. Los súbditos están a un nivel asequible. De hecho... Asco quiero aprender a desenrollar. Vasco. Ahí está. Nada. Solo es... Los súbditos están a un nivel asequible. Los que está... O sea, el que va a estar a un nivel jodidísimo es el líder. Medicham. Vamos con Cuchillada. Madre chupo. Venganza. Perfecto. Ya está allí. Y ganamos. Ese, vamos a dejarlo por aquí. Tengo que meditar mucho y empezar a hacer táctica y todo. Sí. Enx. Tienes que meditar, hacer tácticas y empezar a cargarte súbditos porque yo ya estoy avanzadito. Venga, Enx. No llores tanto. A ver si me levanto cabeza de esta. Yo voy a salir de aquí. Voy a curarme y en el próximo episodio terminamos contra los súbditos. Se viene gimnasio Pokémon muy tocho. Y me molaría hacer el tema de los fósiles. ¿Sabes lo que me molaría a mí? A ver. Sacaba un Pokémon de la lotería, tío. Ay, pero es que ¿sabes lo que pasa con la lotería? ¿Qué pasa? Que esta vez no te toca. Así que... Vale, vale, vale. Es una cosa. Dime. Y si voy a cara perro... ¿A qué? A cara perro. ¿Eso qué es? Que te dejo sacar a ti dos y a mí uno. Y tú te quedas con el más fuerte. ¿Cómo que...? Espérate. ¿Cómo que me he quedado con el más fuerte? No, no. Me quedo con dos. ¿Te quedas con dos y me dejas sacar a mí uno? ¿Aceptaría eso? Es que diría que lo dejaré en los comentarios. Pero tenemos que grabar varios seguidos porque hay que adelantar episodios que ya no voy. Vale. Es para rematar este capítulo. Te voy a dejar sacar a los dos. Y te quedas con los dos. Si es legendario, baneo instantáneo. Vale. Si es legendario, baneo. O sea, lo primero y cojo otro. Claro. Nada de baneo de... No, cuando paxemos el charco. Legendario no se vale. Vale, vale. Y yo solo tengo uno. Hermano, es que estoy muy jodido. Es que estoy muy jodido, ¿verdad? Venga, vamos para allá. Gentucilla, no lo vais a permitir. Que la lotería mola mucho. Es que ya está. Esto no está en las reglas. Lo sé, me da igual. Es que tienes dos intentos para sacar una bestia loca. Estoy yendo, ¿eh? Es que tienes dos intentos para sacar una bestia loca. Si me toca un Machan, tiro otro, ¿no? Claro. A ver, si te toca uno que tenga yo... A ver, no, espérate, espérate. Sí, claro. Si te toca uno que tengas tú... Se revive. Actúa como Pokémon de ruta, ¿eh? Es decir, si te toca uno que ya tengas tú... Puedes tirar otro porque se considera el primer Pokémon de la ruta. Sí. Si te toca uno que tenga yo... Sí. Te jodes. Porque lo tengo yo. Es como yo las veces que me he quedado sin capturar... Es verdad, es verdad, tío. Es verdad, tío. Eso es así. Te lo aviso desde antes. Venga, venga. Sí, sí, sí. Vale, vale. Tengo dinero, sí. Venga. Tiras tú uno, tiro yo otro y luego... Venga, vamos para allá. Primero yo. Porque no tenía. Vamos para allá. Ay, qué nervios. Sí. Vamos a probar si tenemos suerte. Quiero Shiny, sí. A ver si cuela. Vale. Casio, eso. Repetimos. Casio, casio. Un ludicolo que ya tengo. Me gasta 10.000 para nada. ¿Me toca a mí? No, repito. O sea, este no cuenta. Este ludicolo entra fresco. Ya ves. Vale. A ver. No, ¿eh? No, ¿qué ha pasado? Es que van a suceder todas las vacíos legales en este puto momento. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? No, ¿qué ha pasado? Me ha salido un Electrike. Yo tengo a Manetri. Pero no Electrike. Pero entonces no puede evolucionarlo. Pero tú todavía no lo puedes utilizar. Y yo este sí. Pero no puedes evolucionar a Manetri. Porque yo como... Y si me estoy comiendo un Dragonite... Tú puedes usar a Electrike o dejarlo... Esto es una mierda. O dejarlo hasta que a mí se muera el Manetri, que va a ser inminentemente. Y en base a eso ya puedes utilizar tu Electrike. Yo haría eso. A ver. Si me hubiera salido Manetri, me jodería porque lo tienes tú y lo acabamos de hablar. Claro. Pero al ser Electrike que no lo tienes, en teoría sí puedo tenerlo, pero no lo puedo evolucionar como tú dices. Vale. Vale. Si te muere, entonces ya sí. Vale, pues me quedo a la lista. Estira otra vez. ¿Te esperas tú el último? Yo me espero el último. A ver si Dios me da la suerte. Venga, por favor. 100.000 Y voy a hacer si tengo Shiny. Vale. Y es un... ¡Qué lama! No, tío. ¡Sí! No, tío. Tío, hermano. ¿Esto qué es? Me voy a hacer un monotín de fuego. Hermano, hermano. Voy yo, ¿vale? Voy yo, ¿vale? Dale calla. No quiero mirar. A ver qué le sale. ¿En serio, tío? ¿Qué te ha salido? ¿En serio, tío? ¿Qué te ha salido? ¿En serio, tío? No puede ser. ¿Qué? ¿Qué? Un nose pass. A ver, no te quejes que te viene genial para gimnasio. ¡Que tienen terremoto! Me lo fornico yo con el match. A ver qué tiene el nose pass. Al nivel 5. Shiny. ¿Qué tiene? Tracaje y fortaleza. Este ludicolo. Que lo voy a liberar porque no cuenta. Tracaje y fortaleza. Bueno, lo vas a levelear, compañero. Tendrá avalanche y esas cosas. Electrike y Killava. Ninguno Shiny. A pesar de que he pagado. Y luego no pago para el Tratini. Me sale Shiny. ¡Increíble! Vale. Electrike con electricidad estática. La caja de onda trono. Nivel 5. No la puedo utilizar. Pero Killava sí lo puedo usar. Madre mía. En fin. Eh, compañero. ¿Cómo lo llevas? Ve, déjalo ya porque estoy dando mucho. Adiós. No. 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 Gracias por ver el video.